Y la cosa suena Y la cosa suena Scooby-Doo Y el Y la cosa suena Scooby-Doo Y el Tu quieres jugar Pasa menos veinte Si no Te voy a arrancar los dientes Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera, si no, te va a gustar problemas Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera, si no, te va a gustar problemas Es el ritmo original de la tropa estrella Claro Papay, papay Y la cosa suena, y la cosa suena, Scooby-Doo-Pam-Pam Y el pum-pum-pum-pum, y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena, y la cosa suena, Scooby-Doo-Pam-Pam Y la cosa suena, ra, 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 ra Y el pum, 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 pum Y la cosa suena, ra, 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 ra Scooby-Doo Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Tú quieres buka, pásame los veinte Tú quieres buka, pásame los veinte Tú quieres buka, pásame los veinte Si no, te voy a arrancar los dientes Tú quieres buka, pásame los veinte Tú quieres buka, pásame los veinte Tú quieres buka, pásame los veinte Si no, te voy a arrancar los dientes Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera Si no, te va a buscar un problema Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera Si no, te va a buscar un problema Y ya tú sabes, que tú te escuchas y lo demás Pues quién sabe Una estrella Gracias por ver el video